Música La política de la agencia es entregar el uso habitacional ya para su funcionamiento. En este caso, la infraestructura como tal, en esta área y en las diferentes áreas que vamos a ir monitoreando, tienen que cumplir con todos los requerimientos mínimos habitacionales. Música 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 Sí, justamente hemos venido a poder monitorear. Música 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 Muchas gracias, don Delfín, por haber visitado, como yo estaba en la zona de Delfín, que no había estado, entonces, voy a pasar una visita a mi madre. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, muchísimas gracias, millón de gracias. Gracias. Gracias.